Sos entre las hojas del otoño Primavera en las mañanas de mi sueño al despertar Sos toda ternura cuando amas Y en silencio me reclamas que me quede un poco más Sos toda ternura cuando amas Y en silencio me reclamas que me quede un poco más Sos la dueña de mi pensamiento Agua fresca de mi manantial Un rebrote de mis ilusiones Cuando el árbol de mi vida ya se estaba por secar Un rebrote de mis ilusiones Cuando el árbol de mi vida ya se estaba por secar Yo soy tan poquito casi nada Soy la sombra de la oscuridad Donde los silencios hacen eco Para que mi pensamiento te recuerde mucho más Donde los silencios hacen eco Para que mi pensamiento te recuerde mucho más Sos la brisa suave que me llega Que besa la luz Que besa la hierba verde que crece bajo el sauzal Sos todo eso que nunca se olvida Sos el cielo Sos el cielo, sos la luna, sos la estrella, el sol y el mar Sos el mismo canto de la lluvia Sos el mismo canto de la lluvia Sos el mismo canto de mi vida Una flor del monte que ha nacido Porque el viento enfurecido Tu semilla echó a volar Yo soy tan poquito casi nada Soy la sombra de la oscuridad Donde los silencios hacen eco Para que mi pensamiento te recuerde mucho más Donde los silencios hacen eco Para que mi pensamiento te recuerde mucho más Donde los silencios hacen eco Para que mi pensamiento te recuerde mucho más Henas noches por las canciones hechas desde los silencios